Hoy es un día maravilloso. Estamos felices de venir a celebrar con ustedes este momento y de abrir las puertas para el camino que viene. Hoy, ustedes mencionaron al principio, empieza una segunda oportunidad. Y esa oportunidad es la que todos y todas necesitamos. Amigos, familias, ustedes están allá acompañando con mucha tranquilidad, con mucho silencio. En la fortaleza y en la sabiduría de ustedes, esta generación ha encontrado la fuerza para llegar hasta aquí. Hoy, ustedes van a rendir tributo a sus familias. Venimos aquí por la fuerza de ese firmamento, por la fuerza de esas estrellas que ustedes han visto cada noche. Con tanta ilusión, pero siempre debemos dar gracias a nuestras familias. A nuestras familias y a nuestras maestras. Porque son raíz. Es en esa raíz en la que encontramos la fuerza para poder continuar. Hoy les vamos a rendir tributo y les vamos a dar las gracias. Y saludamos a todos los que nos están escuchando desde allá, en esa conexión, porque son los que están en la conexión también, que han tenido esa fuerza para llamarnos y decirnos, estamos esperando. Hoy, a medida que reciben cada símbolo de este grado, hoy a medida que reciben cada momento de esta ceremonia, vamos a dar gracias a estas familias que les han dado esa belleza y esa fuerza para que encontremos esta oportunidad. Ustedes han dado gracias al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional, pero hoy les damos las gracias a ustedes. Son ustedes, con la fuerza de su lengua, con la fuerza de su pueblo, quienes nos demuestran el sentido de la educación, quienes nos demuestran el rostro y la voz y la fuerza del programa que con tanto amor diseñamos, la universidad en tu territorio. Se abre una puerta a la universidad y hoy demostramos que se puede graduar una persona del colegio y tener asegurada una entrada a la universidad. Al rector de la Universidad de La Guajira y a todo su equipo de trabajo, les agradecemos porque hoy demostramos que los sistemas de tránsito de la media a educación superior pueden ser posibles si se pone de acuerdo una rectora de una escuela con un rector de una universidad. Si la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada y el alcalde del municipio y la gobernadora están todos pendientes de los estudiantes que se están graduando. La Guajira hoy le mando un mensaje muy fuerte al país. Entonces, sí se puede, se puede garantizar que todo el que ingresa del colegio puede ingresar a la universidad y ustedes van a demostrar con lo que va a ocurrir a partir de hoy que se puede hacer con excelencia. Lo que va a ocurrir con el diploma que ustedes van a recibir debe ayudarnos a demostrar el valor y el poder de quienes son. Cuando ingresen por las puertas de la Universidad de La Guajira entren con la fuerza y con la belleza con la que están hoy aquí. por ningún momento vayan a dejar que las circunstancias del relacionamiento con otras personas silencien la voz de su pueblo. Lo más importante son quienes son ustedes. Han hablado de la fuerza del desierto. Han hablado de la fuerza de ser los guerreros y las guerreras del desierto. Han hablado de la fuerza de ese firmamento hermoso y de la belleza de las estrellas. Ese es el poder más importante. Ustedes han escogido una serie de carreras que nos enorgullecen. Algunos decidieron que van a ingresar a estudiar medicina o odontología. Dos de ustedes van a ingresar a la Policía Nacional y otro va a ser oficial de la Armada Nacional de Colombia. Otros escogieron trabajo social, enfermería, licenciatura en educación física y recreación y deporte, administración de empresas, licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en matemáticas, licenciatura en educación y pedagogía, en educación e interculturalidad, en psicología, en nutrición y dietética, en economía y muchas otras carreras. Y todas esas carreras van a entregarles a ustedes una serie de información que les pedimos, la vuelvan la fuerza para retornar a su territorio y continuar el legado de sus familias. Por ningún momento desdeñen de quién son. En ningún momento intenten borrar la fuerza de su familia. En muchos lugares se les va a decir que hacia afuera de pronto hay algo mucho mejor. A medida que pasen por la Universidad de La Guajira y encuentren otras conexiones con el mundo, siempre recuerden la importancia de su territorio, la importancia de ser raíz. Porque ser raíz como su maestra y como sus familias, como sus autoridades, nos ha traído hasta aquí. Así que a medida que van navegando todos esos libros y laboratorios y van conociendo mucha gente, siempre recuerden el poder de quiénes son. Si por alguna razón se enfrentan en un momento difícil de la vida, que cuestionan la belleza de su lengua o la belleza de sus símbolos, siempre recuerden que este pueblo les trajo hasta aquí y que es esa fuerza la que deben atesorar siempre. Van a practicar siempre la excelencia. La excelencia debe garantizar que es el sello de lo que hacen siempre. Y no es tan sencillo. Pero si practicamos, logramos garantizar que se van a graduar con éxito del programa que escogen. Hoy nos tomamos una foto que es el compromiso que ustedes van a terminar las carreras que van a empezar. Esa es la promesa que le van a hacer a su pueblo. Yo sé muy bien lo que ustedes van a empezar. Muchas noches que de pronto van a ser difíciles, momentos que de pronto van a retar la fuerza. Pero siempre van a recordar la importancia de ser raíz. Van a conocer muchas personas que de pronto van a ser en su árbol una rama o una hoja. Pero recuerden que esta maestra, estas familias y estas autoridades decidieron ser raíz para darles la fuerza para llegar hasta aquí. Así que en las manos de ustedes vamos a poner la importancia de que todo lo que hagan, lo hagan con excelencia. Van a pedir ayuda de este rector que ya está allí llamando a todo el mundo diciendo llegan 43 más, preparen los cupos. Así que empezamos con 50 y nos vamos con 100 rectoras. Ya usted tiene 100 de sus jovencitos ingresando a la Universidad de La Guajira. Y esto nos demuestra que lo podemos hacer, que lo podemos hacer bien, que lo podemos hacer honrando a nuestras familias, a todo el equipo del Ministerio de Educación que nos acompaña, a las fuerzas de policía, a las fuerzas militares. Gracias porque sus familias les esperan y ustedes están aquí celebrando a estas familias. Y en retorno, ustedes y ustedes y nosotros nos comprometemos a que vamos a hacer este trabajo con excelencia. Hoy demostramos que a ningún joven en Colombia se le puede negar el derecho a la educación. Hoy demostramos que ninguna familia, ningún pueblo puede poner de presente por cualquier situación que enfrenten arrebatar el derecho a la educación. Y con ustedes vamos a demostrar entonces cómo Colombia se puede convertir en una potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias.